vamos a hablar sobre nuestro primerón desde la habitación de Nostradamus aquí no es poco lo que estoy trayendo aquí él descansaba voy a hacer un recorrido así los cuadros que acompañan al lugar hay una puerta ahí que no está permitida abrir me da mucho misterio estamos con un cuadro de Luis 14 aquí atrás mío bueno señores acá descansaba nuestro querido Nostradamus el vidente uno de los videntes más impresionantes de la época y que bueno hoy está aquí con nosotros estamos aquí acá dormí yo hoy en este lugar dormí no les puedo contar mis sueños sí cuéntanos no 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 fue tremendo fue tremendo todo lo que pasó anoche bueno Lili te presento porque yo voy a bajar a la sala no me quiero quedar acá sola estamos contigo estamos contigo para hablar sobre nuestro primer sonido primordial tan espectacular y estamos con una diría yo con alguien que maneja el lenguaje cósmico alguien que es doula cósmica y a quien le tengo que decir hice los deberes no sabéis lo bien que me fue con timalú pero estupendo en situaciones inimaginables dije Lili Wong y Malú qué bueno qué gusto que sigamos hablando hoy de Lom me encanta padrísimo no porque porque es parte de todo en la experiencia propia no yo siempre digo no me crean lo que digo porque si no vas y lo pruebas se queda como en la teoría se queda como en el éter se queda como un conocimiento externo y cuando lo cuando tú empiezas a vivirlo se vuelve parte de ti entonces se vuelve parte de tu sabiduría entonces eso es para mí lo máximo entonces es cuando funciona cuando se vuelve parte de ti así que me da mucho gusto que lo experimentarás bueno dime dime algo con respecto al primero porque estamos hablando de lo que conocemos no Lili claro claro lo voy a obviamente aunar con todo el el porque siempre ahora referencia de bueno empezando por el timalú estamos hablando que es aquella el el aquello que el resistol la goma aquello que pega que hace que todo esté en orden cósmico y es amor cósmico universal o sea va más allá de nuestro de nuestro entendimiento de amor pero es el núcleo también de el el creador el todo en la nada en la fuente como le queramos llamar no entonces ese núcleo también es como palpita que es lo que crea el una fuerza gravitacional que hace que todo esté en orden y entonces de ahí y aquí viene el lo que hablábamos la vez pasada viene el el creador la fuente el todo y la nada tiene esta gran idea de experimentar se en todas las infinitas posibilidades entonces para hacer eso es necesito una masa madre necesito una fuerza necesito algo que pueda ver una réplica y ahí viene durna que lo vimos la vez pasada es durna es ese todavía no lo sé ya 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 tú un poco paso a paso y y ese durna es lo que que va a permitir y tener más partes del creador para crear para que todo lo que haya este esa fuente siempre en el centro timalú no porque si no no hay orden cósmico si no todas las piezas estarían volando no nuestro cuerpo estaría volando entonces el yo decía que bueno ahora tengo toda ese esa amplitud dice que viene de esa intención del creador quiero experimentarme en todas las infinitas posibilidades y ahí crea sonido no y y de ahí viene el famoso o no es como a y que se empieza a manifestar obviamente de ahí bueno vienen muchas cosas como la creación de un un universo tangible un universo hacia afuera uno hacia adentro en fin pero para mí lo curioso es que que muchas veces olvidemos tener algo tan espectacular que se nos nosotras lily y entendiendo estos conceptos digamos y ahora queriendo hacer uno más consciente qué nos recomiendas o cómo nos recomiendas iniciar una práctica de om ahora decir con qué emocionalidad si es que la hay con qué posición corporal si es que la recomiendas si manera mental o manera oral o sea danos algunos sí para mí siempre son recomendaciones porque siento que en este en este estado de conciencia que ya estamos como seres humanos pues lo ideal es ir utilizando la herramienta para fortalecer la propia intuición para fortalecer lo propio pero recomendaciones son buenas porque entonces como dices no por dónde empiezo entonces lo primero es inténtalo no y aquí viene esta vez que decía mi primero o sea si regreso yo al hace probablemente 20 años donde por primera vez estando en una clase de yoga no que alguien me invita dice esto va te va a gustar te va a gustar vas a ver si es voy y si en la parte del cuerpo decía guau esto es fabuloso no pero en el momento que al final de la clase empiezan todos ahora vamos a repetir el o me da un ataque de risa a una resistencia brutal dentro de mí decía qué locos que están haciendo no en entonces también lo quería contar porque bueno estoy hablando de algo donde donde ahora percibo muchas cosas pero muchas veces inicia con romper una resistencia y abrirte a ello no entonces pero recuerdo será y yo le veía a mi amiga y decía dónde me trajiste donde estamos pero lo curioso es que más allá de que mi resistencia me llevó a una risa a una no una algo es como 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 de burla pero era una resistencia seguí yendo sabes dije el dejeva no sea más allá de lo que te provoque lo seguí yendo hasta que de un momento llegó un momento que lo empecé a vibrar y ya cuando lo empiezas a vibrar es diferente entonces mi primer paso es esa invitación a como como tú decías prueba no última lo más allá de todo de todo lo que yo pueda explicar mientras no lo vives y te abras a la experiencia pues no vas a poder ni siquiera discernir si es para ti o no no entonces es ábrete a la experiencia del om pero como todo no te quedes con la con la fachada de uno no te quedes solo con la letra o m sino ve atrás y qué quiere decir ve atrás es cuando lo experimentas y te dejas vibrar entonces si tú dices un om o un timalú a conciencia es diferente que igual es un om y un timalú no se siente diferente pero cuando dices no le voy a poner presencia va un om un timalú y si ahora dices es que el om crea entonces te abres a que ese om va a vibrar más para ti y si dices va ese om tiene grabado también esta parte de quiero experimentarme en todas mis infinitas posibilidades entonces ahora cuando lo digo voy por lo mismo yo me quiero experimentar en todas mis infinitas posibilidades y de repente ese om ya no vibra desde afuera viva desde adentro no entonces eso eso es para mí el 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 paso es ábrete y ve detrás de él permite que vibre en ti no y es y es y es y es es amable por esa vibración porque es solo que lo dejes si se empieza a vibrar y siente al creador en ti Lili te iba a decir entonces lo tenemos que ver como un sonido creador en que se diferenciaría de durma ya este es es que bueno ahí me encanta me encanta me haces las preguntas padrísimas ok durma es como hace cuenta om al infinito entonces om es un fractal de durma claro que lo venimos usando porque es la vibración que tenemos entonces empezar por om empiezas a vibrar te va a permitir poder tomar más del fractal de durma no pero si todo si no empezamos como seres humanos a vibrar el om que es el fractal que ha estado ya en el planeta desde hace tanto tiempo pues entonces cómo vamos a tomar más de ese fractal no entonces es una buena práctica entonces conviene empezar por el om sí sí no tanto de durma ya timalú el el yo digo es se puede también combinar sabes porque nada es lineal cuando empezamos a utilizar un timalú un durna hasta uno es algo muy va más allá de lo lineal entonces lo que sucede es que todo está entrelazado y es una engranada entonces si yo empiezo a fortalecer el om de repente mi durna se fortalece y si fortalezco durna mi timalú se fortalece por lo tanto cuando vuelva a usar om mi om es más expansivo entonces es ir siguiendo con qué vas resonando pero si de plano de plano es pasito uno lo que vas empieza por om no bien me encanta la posibilidad de que en cosas prácticas podemos empezar empezar a incorporar estos términos total que un poco de eso se trata total viene aquí otra pregunta hacia dónde nos digamos no sé cuántos términos más te gustaría en el futuro compartir con nosotros pero hacia dónde nos lleva empezar a hacer resonancia con estos con estos estas vibraciones claro 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 mira todo para mí es esto que tocamos un poquito en algún momento la evolución y la ascensión planetaria tiene el potencial de dejar es eso que se crea a nivel energético con ciencia durna tiene el potencial de permitir crear otros universos y multiversos es el motor la ascensión y el motor ahora si ese motor no agarraba el no el no pues no va por ahí entonces pues se va a tener que buscar otro motor sabes ese impulso no pero tenemos esa posibilidad ahora y en este planeta tenemos muestras es una biblioteca no sólo viviente de todo lo que ha pasado aquí en la galaxia sino el universo en el multiverso que hasta ahora pues éramos y vamos un poco más no hay pues aquí voy como ser humano y si empiezo a tener energías pero ahorita ya es tenemos ese potencial de crear algo completamente nuevo como un universo multiverso con nuestras propias decisiones entonces tenemos como una antes como la tarea era balancear el femenino y masculino ahora tenemos esta otra tarea de unir de crear algo nuevo por lo tanto necesitamos necesitamos herramientas nuevas necesitamos vibraciones nuevas entonces esto que 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 a mi no que parte de mi como canal es a ver cuál es cuál es mi mi apoyo cuál es mi servicio aquí en el planeta es traer esto nuevo para poder cumplir con ese potencial de creadores que tenemos a nivel humanidad a nivel individual y a nivel humanidad eh Lili siempre se habla de la se está hablando mucho de la quinta dimensión crees que son herramientas de pasaje a la quinta dimensión o o en realidad son herramientas que se van a usar mucho más a partir de la quinta dimensión estas son herramientas que vienen como desde la tres treinta y seisava dimensión ayudarnos al proceso de la quinta, séptima, octava, novena dimensión hasta ahí me dice pero yo sé que este tiene un potencial enorme entonces es como eh si lo vemos a nivel dimensión viene vamos a ponerle treinta y seis porque obviamente cuando estás ahí ya ni siquiera hay números ¿sabes? ya nos olvidamos pero digamos que para ponerle un número baja de ahí a nosotros para darnos ese impulso a pasar a la quinta pero para llegar hasta la treinta y seisava ¿no? es inimaginable lo que decís claro entonces es empiecen por algo claro es inimaginable como que es difícil de imaginar una treinta y seisava claro claro a veces lo más fácil es como decir que vienen del futuro porque en ese estado ya no hay presente futuro pero para nosotros todavía nos ayuda como a ponerlo en perspectiva ¿no? entonces hemos comentado varios de los libros este que te enseñaba es el primero y se llaman, la serie se llama guías de viaje hacia el futuro es como hacia dónde vamos ¿no? entonces podemos hablarlo linealmente pero llega un momento en que ya no está entonces sí, definitivamente respondiendo a la pregunta como vienen desde ahí pues ayuda exactamente a movernos no solo a la quinta porque ese es un paso ¿no? hay que llegar más para poder crear los nuevos universos hay que evolucionar y llegar por lo menos a la nueve para conscientemente estar pero vamos en camino, pasito a pasito bien, me encanta y me encanta de verdad Lili que puse en práctica todo lo que vienes compartiendo acá en el programa tengo que decir que ha sido poderosísimo e inmediato el uso de Timalú la verdad, la inmediatez me sorprendió y bueno decirte que quiero compartir tus datos pero además de eso que nos cuentes algo antes de terminar cortito sobre esta ruta que comienza ahora ¿no? con la idea de llevar todo un impulso nuevo marcando unos puntos estratégicos en el mundo, contanos sí, mira, es interesante para mí es también interesante por dónde va a empezar ¿no? porque va a empezar el... la primera descarga de Durna fue en una isla en un volcán Montaena en Sicilia eso fue en el 2019 ahorita 2023 pero yo me guío también por años cósmicos que empiezan el 26 de julio y terminan el 24 de julio por lo tanto empezando un nuevo año cósmico que es de creación en agosto voy a recorrer Brasil Argentina Chile Perú Colombia México Estados Unidos y Canadá entonces se va a crear como una columna que la idea es descargar más de Durna para poder nosotros crear lo nuevo Durna está aquí porque si no, no podemos crear porque si no seguimos con los mismos ingredientes necesitamos nuevos ingredientes para crear esa visión de lo nuevo entonces es ese turno me encanta Lili tenemos que profundizar un día en todo este nuevo movimiento que estás generando y trayendo a partir de este relato un poco queriendo entender los propósitos y todo vamos a decir que te encuentran en las redes como Lili Wong Lili con doble L y Y para que lo puedan escribir bien igual pongan Lili Wong aparece en todas sus redes pero quiero dar un WhatsApp también que es el más 52 612 348 98 30 y 1 Lili bueno la gente puede conectar contigo hacer también encuentros personales ¿no? y trabajar a través de estos estas palabras cósmicas y estos sonidos cósmicos aspectos muy personales ¿no? que hacen a la problemática que pueda tener cualquiera absolutamente buenísimo bueno Lili gracias ya estamos cerrando el programa vamos a aprovechar a mostrar las últimas vamos a ir a los auspicios y rapidísimo cerramos y con eso ya me voy no vuelvo al aire pero quiero mostrarles acá en la casa de ustedes saben que Nostradamus era boticario además de astrólogo y además bueno en francés por supuesto adivino el libro más conocido es la profecía de Nostradamus quieren que les muestre las máscaras que usaban en épocas de pandemia están acá en la casa vamos a los auspicios lo comparto y ya con eso van a ver que nuestros barbijos son una pavada al lado de esto y ya con eso cerramos el portal van a ver elementos que hacen a la época dan un miedito yo tengo que decir algo no es que vine muy valiente y no duermo sola en esta casa porque no me atrevería a vivir sola pero tengo que decir algo muy importante en esta mesa de aquí miren es donde se escribieron las diría yo que las profecías y todas estas cuartetas bueno ahí está mi hijita que me acompaña que no tiene miedo a nada y decirles también que en este lugar en este sitio donde estoy caminando ahora se abrió un portal ¿sí? se ha abierto un portal súper importante a través de varios videntes y que por eso confluye y viene un montón de gente no solamente porque es la casa de Nostradamus viene gente todo el tiempo aquí a conectar con la energía del lugar les muestro los barbijos de la época y con eso me voy cerrando el portal dale adiós 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 adiós